Hola amigos, soy Lilith Lebron, bienvenidos a esta nueva entrega de Tiempo Solidario. El programa, ya usted sabe, ¿no verdad que lo sabe? El programa más solidario de la televisión dominicana que produce la Vicepresidencia de la República todas las semanas para todas las familias dominicanas. Hoy en particular tenemos un contenido muy interesante, como siempre, me dicen que debo decir cautivante porque es la palabra de moda aquí en Tiempo Solidario y es que así, somos cautivantes. Pero hoy en particular nos centra un objetivo importante, hablamos de juventud, de oportunidades, hablamos de la dignidad como concepto y conocemos muchas aristas de este tema. Decía Confucio que el hombre superior deja atrás el orgullo y asume la dignidad, mientras el inferior se concentra en el orgullo y olvida la dignidad. Y es muy cierto, por eso hoy hablaremos de dignidad en un contexto verdaderamente solidario. Quiero de inmediato saludar a la queridísima Ana Heisel, secretaria del CISCA, quien estuvo aquí y está todavía en el país, en el marco del taller regional de inclusión social juvenil que se celebró en el Dominican Fiesta. Aquí la tenemos en Q. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Lili, muchísimas gracias por esta invitación que me permite compartir con el pueblo dominicano los resultados de un importante evento que hemos tenido martes y miércoles para compartir experiencias en el ámbito centroamericano sobre la inclusión social de los jóvenes. Ya te contaremos adelante. Ya ves, ay qué bien, qué bien, cuánto nos alegramos. Pues en breve volvemos contigo. Así es que mantente ahí bien pendiente de la sintonía de Tiempo Solidario. De inmediato señores, seguimos con Christopher, así que actívense en las redes, que llegó el momento de las redes sociales a Tiempo Solidario. Bueno Lili, hace un momentito tú comentabas la palabra cautivante. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que somos cautivantes porque por tres semanas consecutivas hemos logrado Trending Topic, Trending Topic. Y la semana pasada no fue la excepción, así que muchísimas gracias a toda la gente que comenta a través del Twitter, a través del Instagram, a través del Facebook también, con el hashtag siempre Tiempo Solidario. Ahí recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como RobaViceRDO, el mismito user para Instagram y también para Facebook. VicerDO, también es muy importante que sepan que todos nuestros episodios están disponibles también en nuestra cuenta de YouTube, que es VicepresidenciaRDO. Actívense desde ya con las redes sociales, siempre con el hashtag Tiempo Solidario. Vamos con Vanessa. Hashtag bienvenidos a Tiempo Solidario. Es que aquí hablamos de salud, aquí hablamos de tecnología y, por supuesto, hablamos también de valores. Hoy, como siempre, con un contenido maravilloso y, como dice mi compañera Lili, cautivante. Esperamos que lo disfruten. Hoy en Tiempo Solidario hablamos sobre el Taller Regional de Inclusión Social Juvenil. En nuestra entrevista central recibimos al periodista y experto en Edumedia, Santiago Tejedor. Además, Huguito nos presenta una interesante entrevista desde la Biblioteca Infantil con el actor y comunicador Raeldo López. No te pierdas nuestro editorial Pasos de Progreso. Sigue con nosotros porque estamos en Tiempo Solidario. Hablábamos ahorita de los valores y hoy en nuestro segmento, ¿qué significa? Vamos a hablar de una palabra. Hola, Cris. Hola, de la palabra dignidad. Así es. ¿Cuán importante es para una persona ser digna, conservar su dignidad? Bueno, para toda persona debe de ser importante porque con ello tú demuestras realmente ese valor como persona. Si tú no demuestras ese valor como persona, entonces, no sé, como que no eres digno de nada. Bueno, pues yo pienso que la dignidad ha de ser el valor principal de todo el mundo. Yo creo que sí. Si usted no sabe por qué, vamos a verlo en el segmento, ¿qué significa? Sí, yo necesito verlo. Dignidad, del latín dignitas. Dignidad es la cualidad de digno. Este adjetivo hace referencia a lo correspondiente o proporcionado al mérito de alguien o algo y también puede indicar que alguien es merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. La dignidad está relacionada con la excelencia, la gravedad y el decoro de las personas en su manera de comportarse. Un sujeto que se comporta con dignidad es alguien de elevada moral, sentido ético y acciones honrosas. Acabamos de ver el segmento qué significa y yo pienso que es muy importante que cada quien conserve su dignidad y luche porque se respete. Claro que sí, que se gobierne a sí mismo con honor. Por favor, por favor, comente a través de las redes sociales con el hashtag Tiempo Solidario. Por favor, comente con el hashtag Tiempo Solidario. Tú y tu hashtag. Bueno, bueno, recuérdenlo. Tiempo Solidario. Mira, y nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos vamos a brindar con nuestro cafecito. Siempre he dicho que la mejor parte de este programa es este momento. Vamos a una pausa, no se muevan. Capacitarse no solo es tener la oportunidad de asistir a un curso, a un taller y adquirir conocimiento. Es empoderarse del saber y asumir los retos nuevos que nos presenta la vida día tras día. Es utilizar esos conocimientos para renovar su comunidad y sus propias vidas. Es poder progresar y progresar de una manera sostenible. Quinto Concurso Infantil de Cuentos Te Regalo un Sueño 2015 La Vicepresidencia de la República, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana y el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil convocan a la quinta edición del Concurso Infantil de Cuentos Te Regalo un Sueño para promover la lectura y la escritura creativa. Participan niños de 6 a 12 años de edad. Escribe un cuento o poema de tema libre y creativo. Para más información, comunícate a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana al teléfono 809-685-4276 o visítanos en la calle Doctor Delgado, esquina Francia. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 23 de octubre de 2015 a las 5 de la tarde. Quinto Concurso Infantil de Cuentos Te Regalo un Sueño 2015. Señoras y señores, si es que hacemos tanto desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y en este segmento de Cómo lo Hacemos, vamos a ver cuál es la verdadera misión en respecto a la medición de pobreza del Sistema Único de Beneficiarios, Juvenil. Adelante. En Cómo lo Hacemos, presentamos cómo medimos la pobreza para establecer políticas públicas efectivas en la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza en la República Dominicana. El Sistema Único de Beneficiarios, Juvenil, es la institución miembro del Gabinete de Coordinación de la Política Social de la Vicepresidencia de la República, responsable de medir la pobreza en nuestro país. Para lograrlo, trabaja con la construcción de una base de datos que permita la equidad y el diseño de políticas públicas con miras a reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad de las familias dominicanas. La principal función del CIUBEN es identificar, caracterizar, registrar y priorizar las familias en condición de pobreza que habitan en zonas geográficas identificadas en el mapa de la pobreza y en zonas fuera del mismo, que resulten de interés para los fines de las políticas públicas. Medimos a partir de Nuevo Modelo Índice de Calidad de Vida Estudio Socioeconómico de Hogares Incluimos Índice de Vulnerabilidad Ante Choques Climáticos IVACC Con este índice, la República Dominicana es pionera a nivel mundial en el cálculo e implementación de un índice de vulnerabilidad ambiental aplicado a hogares. Disponemos de base de datos certificada El CIUBEN posee una base de datos certificada y actualizada al Corte Agosto de 2015, la que contiene 2.497.153 hogares. Con esto se garantiza la consistencia y coherencia de la información levantada en campo, aplicando controles y relación entre variables que garanticen la confiabilidad de las respuestas proporcionadas por los hogares. Autoservicio de Datos Permite a la ciudadanía acceder a través del portal web a informaciones socioeconómicas de los hogares registrados en la base de datos de la institución. La herramienta Autoservicio de Datos desarrollada por el CIUBEN está disponible en la página electrónica www.ciuben.gov.do Permite búsquedas de forma rápida y sencilla de informaciones como jefatura del hogar por municipio o provincia, embarazo en la adolescencia, hacinamiento, tenencia de documentos, vulnerabilidad, entre otras. Cartografía digital El CIUBEN cuenta con una plataforma de cartografía digital, lo que permite una ubicación más precisa de las diversas demarcaciones geográficas que es objeto de levantamiento. Además, permite la georreferición de hogares beneficiados y o elegibles, una herramienta analítica importante para fines de asistencia social y su respectiva evaluación. El CIUBEN se coloca a la par de otros organismos nacionales e internacionales y adquiere una mejor dimensión para fines de análisis estadísticos y geográficos. Desde el CIUBEN, medimos para progresar. Excelente lo que se hace desde el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN para medir la pobreza. ¿No es cierto, Lili? Así mismo es. La verdad que es un trabajo esmerado, un trabajo muy, muy delicado, donde se mide la población en extrema pobreza justo para eso, Vanessa, para garantizar que los recursos lleguen a donde necesitan ser orientados. Y ahora vamos a hacer de inmediato paso con el contacto especial que tenemos en el día de hoy, una entrevista corta e interesante con Ana Heysel, la secretaria del CISCA, que ya está aquí en Q con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Ya eres toda una dominicana, ¿cierto? Así me siento desde el Sistema de Integración Centroamericana. Quiero decir que estamos complacidos, que República Dominicana ya es país miembro del Sistema de Integración y parte de la labor que hace la Secretaría de la Integración Social Centroamericana es analizar las experiencias de éxito, los desafíos que tienen los países y que entre los diferentes ministerios sean como una comunidad de aprendizaje donde dialogan de manera conjunta sobre posibles soluciones que pueden darse a los retos que tienen para el desarrollo social de nuestros países, miembros del sistema. Denos su opinión sobre el desafío que tienen los países de esta región para lograr la inclusión social de los jóvenes. Como ustedes saben, en el pueblo dominicano es también así. La mayoría de la población que tiene nuestros países es joven. Estamos en una etapa que se denomina de bono demográfico, donde estamos con una población económicamente activa, con características de juventud. Es una población que demanda mucho empleo, que demanda mucha formación, que hay que empezar a fortalecerla desde las tempranas edades con un enfoque de ciclo de vida. Es decir, darle a la persona lo que necesita conforme ella va evolucionando a lo largo de su vida. Tomando en cuenta toda la necesidad que puede tener el grupo familiar, incorporado este en una visión de lo que la comunidad ofrece y necesita, es cómo incorporar a los jóvenes en las políticas públicas, coordinando lo que estos necesiten desde las edades más tempranas. Y entonces, ¿cuáles serían estas políticas públicas positivas que ustedes recomiendan? Necesitamos, en primer lugar, mucha educación. Una educación con cobertura amplia, pero también una educación que desarrolle otros elementos cualitativos. Los entornos no son tan fáciles para estos jóvenes. Es importante desarrollar en ellos habilidades que les llaman habilidades blandas, es decir, liderazgo, tolerancia, respeto mutuo. Hay una canasta de habilidades que es importante que las instituciones formen en ellos. El deporte, por ejemplo, que Dominicana es tan sobresaliente en materia deportiva, desarrolla en los jóvenes mucha disciplina, desarrolla carácter, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo en grupo, el respeto a las reglas. En toda la política social tenemos que encontrar la manera como fortalecer a nuestros jóvenes, desde las políticas sociales, desde las políticas económicas. Un ejemplo que a mí me encanta es el de Progresando con Solidaridad. Es un programa que ha combinado la política social y la política económica. La política social es importante porque actúa directamente sobre las personas y desarrolla las capacidades, desarrolla los talentos. Por su parte, la política económica abre oportunidades. Cuando un programa como Progresando con Solidaridad junta ambas cosas, junta la capacidad con la oportunidad y tiene un fuerte enfoque en nuestros jóvenes, en las mujeres y atiende de manera integral según la necesidad que tiene cada uno de los miembros de la familia. Este tipo de programas contribuyen a la inclusión social de las personas. Es innovador porque en el marco de la política pública, el gran reto es la coordinación. Es la coordinación sectorial. Y en este tipo de programas, la coordinación es un pilar fundamental. Y la coordinación necesita sobre todo voluntad política. Necesita de personas que estén colgadas al más alto nivel político. Y un programa como este, conducido por nuestra vicepresidente, y la asiento nuestra, como decíamos, es una líder también en política social, un gran ejemplo para nuestra Centroamérica. ¿Cuál ha sido su experiencia en este evento en el Dominican Fiesta? La República Dominicana ha sido siempre muy generosa en el marco del sistema de integración. La República Dominicana ha hospedado importantes eventos en los que se ha intercambiado experiencias. La República Dominicana, en el momento que expone, también se ha expuesto a recibir comentarios, a nutrirse de la experiencia de los demás. En este momento se encuentran los rectores de las instituciones que tienen a su cargo la inclusión social de los jóvenes. Y es importante destacar que República Dominicana la tiene conformada al más alto nivel, en un nivel de rango ministerial, lo cual indica mucha voluntad política por una parte y por la otra, que se le está apostando no solo a lo que podría ser en otros casos un programa temporal, no solo a una institución creada por decreto ejecutivo. Estamos hablando de apostarle a un proceso en el mediano y largo plazo, a apostarle al joven que es el pilar fundamental, que debe ser considerado como el centro y sujeto primordial de nuestro desarrollo. Que un joven incluido es clave para prevenir la violencia, es clave para el desarrollo económico, es clave para la construcción de una sociedad democrática. Así que felicidades y muchísimas gracias a la República Dominicana por albergar este encuentro del que todos los países están saliendo muy satisfechos en cuanto a las soluciones técnicas y a las conclusiones que les permitirán hacer una labor más efectiva. Muchísimas gracias, señora Ana Geisel, secretaria del CISCA, por estar con nosotros. Ha sido un verdadero honor. Gracias a ustedes. Pasamos de inmediato con Christopher. Adelante, Christopher. Interesantísima entrevista que acabamos de disfrutar. Me hubiese gustado definitivamente estar allí y compartir también. Por favor, comente a través de redes sociales todo lo que le llegue a la cabeza. Hemos visto una entrevista muy provechosa. Podemos comentar siempre con el hashtag Tiempo Solidario. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el chiquillo de Tiempo Solidario, Huguito, está con nosotros en Divierte y Aprende. No se muevan. Hashtag Tiempo Solidario. Eso es suyo. Oh, ¿y por qué tan chin? Inscreve a tu hijo a la escuela y asegúrate de que asista. Así recibirá, como yo, el incentivo a la asistencia escolar. ¿Tú qué piensas hacer? Yo sueño con ser un gran doctor y ayudar a los demás. ¿Tú te imaginas? Yo, Salvador Vivo, seríamos excelentes con el dinero. Cumple con tu corresponsabilidad. Inscríbelos en la escuela y asegúrate que asistan. Progresando con solidaridad, Vicepresidencia de la República. Lo que pasa tras bastidores, señores. Ahora nos vamos a divertir, pero de verdad, ¿verdad que sí? Mira, Vanessa, antes de que nos divertamos y aprendamos con Huguito, yo creo que uno de esos comerciales que acabamos de ver, súper interesante, yo creo que una de esas voces en off es tuya. Creo que sí. Ay, ¿qué es lo que hay que hacer para yo poder, no sé, quizás hacerle la voz en off a uno de esos comerciales? Bueno, quizás acompañarnos y trabajar desde planta. Tenme pendiente. Bueno, pues vamos a ver entonces el Diviértete y Aprende con Huguito. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Diviértete y Aprende con Huguito. Nos encontramos en la sala Mi Espacio, donde vamos a hablar un poquito con este locutor, presentador, animador y actor. Aquí estará con nosotros Raeldo López. ¿Y usted? Bien, bien. Bien. La cuadraba ahí, Huguito. Eso. ¿Vamos a entrar por aquí? Nos sentamos. Claro que sí, claro que sí. Raeldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en Tiempo Solidario? Bien, mejor que nunca. Muy bien, muy bien. Qué honor para mí. Un gran honor. Bueno, cuéntanos sobre tu experiencia, hablándole a estos jóvenes sobre que, o sea, aparte de que tú eres un comunicador y todas esas cosas, ¿también te inspiras en los libros? Sí, tú sabes que yo siempre que me ha tocado varias veces ya dirigirme a los muchachos, a jóvenes que de alguna u otra manera quizás pueden encontrar alguna idea o alguna inspiración en cualquier historia que uno pueda hacerle. Porque yo me crié en un barrio, vine de abajo y gracias a Dios estoy cosechando cosas a las cuales agradezco a tantas personas y a Dios sobre todo por permitirme tantas oportunidades maravillosas en mi vida. Y me siento súper bien porque me identifico y me proyecto en ellos. Cuando yo estaba sentado en algún momento en la silla viendo a una persona que quizás me pudo haber dado una idea de inspiración. Y para mí tiene muchísimo valor y lo hago con muchísimo amor, que sé que eventualmente puedo darle alguna idea o alguna pista de qué camino pueden elegir porque ya quizás ya a mí me ha tocado recorrerlo. ¿Cuál es tu libro favorito? Yo tengo un par de libros favoritos. Tú sabes que hay un libro que se llama El Juego del Ángel, El Juego del Ángel de Carlos Ruiz Zafón. Y es un libro bastante voluminoso, pero esa novela me encantó. Y también un libro que se llama Placer Licuante de Luis Goytisolo. Hay un libro también de John Maxwell, que es de liderazgo, que se llama El Talento Nunca es Suficiente. Que te lo recomiendo muchísimo porque nosotros que estamos en la comunicación, en el cine, en el teatro, creemos que lo único que tenemos que tener es talento. Pero hay muchísima gente con talento que lamentablemente no está logrando nada. Y hay muchísima gente con quizás un poquito menos de talento, que quizás sí está haciendo grandes cosas. Y es simple y sencillamente porque le está aplicando algo diferente a su vida que no es solamente talento. Rael, te vemos en Qué Chévere Saber, te vemos en Chévere Nights, en tu segmento Dónde Cayó. Pero aparte de todo eso, ¿tienes algunos otros planes? ¿Estás en obras teatrales? Cuéntanos. Sí, ahora mismo estoy en Weekend en Bahía, una obra teatral que se está presentando en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Y estoy haciendo negociaciones para que mi programa de Radio Cambio y Fuera salga al aire. Y también acabo de terminar el primer guión de mi película. Ya estamos en negociaciones también para filmar el año que viene. O sea, excusenlo, ya él tiene escrita su película y todo. Sí, porque tengo ya varios años formándome a nivel de guión de una manera autodidacta, precisamente con libros. Ya tengo algunos 7, 8 libros de guión en la cabeza. Y eso me ha ayudado bastante a través de la experiencia que tengo también con cinematográfica, con las películas que he hecho y con los guiones que he leído. Y yo creo que vienen grandes cosas, de verdad que sí. Rael, gracias por estar con nosotros. Yo quiero que despidamos en esta entrevista, como si tú estuvieras en Dónde Cayó. Perfecto. Dale para allá. Bien. Bueno, nada, yo estoy aquí con Nuguito desde Tiempo Solidario. Yo soy Raeldo López para Tiempo Solidario. Cambio y fuera, bebé. Dale ahí, Nuguito. Raeldo López es un personaje. Pegado. Pegado, Raeldo, haciendo comerciales. Sí. Muy bien, muy bien, Raúl. A mí me encanta. Sí, muy chulísimo. Como yo digo, como yo digo, muy chulísimo. Cada semana tenemos en Tiempo Solidario las fechas. Ella se ríe. Me río porque me quedé de qué. Muy chulísimo. Muy chulísimo. Es un valor, chulísimo. Mira, cada semana tenemos fechas importantes que es pertinente recordar. Y ahora nos vemos en el segmento que se llama Fechas Importantes. Muy importantes. El 31 de agosto fue creado el Sistema Único de Beneficiarios SIUVEN. El 1 de septiembre de 1907 nació en Villa Bisonó, Antiguo Navarrete, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien fuera presidente de la República. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. El 8 de septiembre de 1839 nació en Puerto Plata Gregorio Luperón. Vanessa, 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Tú sabes que se ha hecho un arduo trabajo con relación a ese tema aquí en República Dominicana. Hay que decirlo. Un trabajo excepcional. Ahí faltó en las fechas importantes mi cumpleaños que fue ayer. ¡Ay, felicidades! Ahora te me estás felicitando. No, claro, porque imagínate, si tú no lo anuncias, yo no lo puedo saber. Bueno, pues ya lo saben. Pueden felicitar con el hashtag Tiempo Solidario. Pero mira, también entre las fechas importantes estaba el aniversario del Sistema Único de Beneficiarios SIUVEN. ¡Felicidades a toda esa gente! Súper importante. Señores, el segmento que viene a continuación es una entrevista súper interesante. Y de un tema que me concierne por las redes sociales. Así que muy atentos, muy atentos. Y por favor, delicen el hashtag Tiempo Solidario. Vamos con Lili. Bueno, aquí estamos en la entrevista central. Y estamos, la verdad, disfrutando cada momento. Y usted seguro disfrutará en su casa de esta gran entrevista. Tenemos de visita aquí en el set a Santiago Tejedor, de la hermana, el hermano país, la hermana nación española, la madre patria. Y aquí está Santiago, quien es un experto en comunicación, quien es un experto en internet, en internet sano, sobre todo. Y se destaca en su rol como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y también como decano, o subdecano, ¿cierto? Subdecano. Vice-decano. Bueno, está casi promovido por Tiempo Solidario. Santiago, bienvenido. Un placer verdaderamente tenerte aquí. Hemos disfrutado muchísimo de esta visita tuya. Te he visto en conferencias allá en el marco de la vicepresidencia que te he invitado. Y sé que te has integrado de lleno con los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, que están en todo el país. Estos 97 centros al servicio de todos los jóvenes y adultos para la plataforma de comunicación, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas para que todo el público lo sepa y un poco cómo te has integrado, que sé que hace un tiempecito ya, ¿no? ¿Cómo te has integrado a este esfuerzo de los CTC? Bueno, yo me dedico a la docencia y a la investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. También escribo libros, sobre todo de comunicación y de educación. Y me gusta mucho dar clases. Sobre todo, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, especialmente por América Latina. Y he ido coleccionando y buscando historias que luego me han servido para explicar conceptos que son muy útiles para educar y para formar a los ciudadanos y a los estudiantes. En particular, en esta ocasión te trae el tema de Internet sano y cómo los padres podemos aprender a manejar el acceso a Internet de los hijos. Veo que tus conferencias, y me pareció interesantísimo, tú señalas cómo el selfie es algo que es un nuevo fenómeno y un poco destapa toda esta inquietud. ¿Cómo nos elaboras un poco la conciencia que has creado y que estás promoviendo alrededor del mundo? Bueno, estamos ante una revolución que nunca antes se había producido, que es la revolución de Internet, que nos permite algo muy importante, que es romper esa fractura o brecha digital entre los inforricos y los infopobres. El selfie es una manifestación de este nuevo escenario, donde todos quieren ser protagonistas, pero, por ejemplo, debemos tener en cuenta que han aparecido varias noticias que indican que algunas personas incluso han muerto intentando buscar esa foto tan arriesgada. Un poco el trabajo que estamos desarrollando con el apoyo de la vicepresidencia es justamente intentar que la gente haga un uso sano, crítico y responsable de Internet, que sepamos que es una herramienta que tiene un gran poder, que es una buena noticia, es un aspecto positivo, pero que tenemos que aprender a utilizarla, tanto los padres como los más jóvenes. Y de esta manera conseguir una República Dominicana mucho más sana y mucho más preparada para beneficiarse de esa revolución formativa y informativa que es Internet. Así mismo. Es la vicepresidencia de la República, en particular la doctora Sedeño, te ha invitado al país. ¿Cómo inicia esa relación y cómo de alguna manera se materializó este aporte que estás haciendo ahora en nuestro país? Bueno, es una pregunta muy interesante porque hace ya 10 años que desde la Universidad Autónoma de Barcelona descubrimos, y digo descubrimos porque fue un auténtico y un gran descubrimiento, el trabajo que la doctora Sedeño estaba haciendo en República Dominicana y que para nosotros ha sido paradigmático. Hemos escrito tres libros donde ya se menciona el proyecto de los Centros Tecnológicos Comunitarios como una iniciativa de éxito que tenemos todos que tener en cuenta y aprender de ella. Fue hace 10 años, en una visita a la universidad, decidimos establecer un convenio, un convenio en ese momento con el despacho de la primera dama, actualmente con la vicepresidencia, y que nos ha permitido aportar nuestro grano de arena y no solo dar, sino también recibir muchos aportes, muchas experiencias y sobre todo muchos aprendizajes de lo que está pasando en esta isla. Yo creo que ese proyecto, el proyecto que lidera la doctora, es un proyecto magnífico, es un proyecto que debería conocerse en toda América y en todo el mundo por lo que está consiguiendo. No me refiero, así es, no me refiero solo al impacto técnico o tecnológico, sino que cuando tú visitas esos centros, yo he tenido la oportunidad de recorrerlos en varios enclaves del país, descubres que la gente quiere el proyecto, cuida el proyecto, defiende el proyecto, siente suyo el proyecto. Y cuando le preguntas el porqué de la iniciativa, todos saluden a la doctora como la líder y la impulsora de ese proyecto tan bonito. Sobre todo bonito no solo por lo que está consiguiendo a nivel educativo, que es muy importante, sino también por lo que está consiguiendo a nivel humano. Es un proyecto que respira humanidad, que respira valores y que respira ese compromiso ético tan importante hoy en día, especialmente en un escenario como es Internet, donde las fronteras y los límites, por desgracia, muchas veces se están perdiendo. Yo creo que sobre todo es un proyecto de personas y para las personas. Y por eso a nosotros nos impactó, insisto, hace 10 años que lo conocimos y hace 10 años que seguimos aprendiendo de ese proyecto maravilloso que concibió y que desarrolló la doctora y que seguramente en los próximos 10 años nos va a seguir aportando muchos aprendizajes a todos. Y la verdad que ha impactado en cantidad, sobre todo a esa población vulnerable que no tiene acceso a la tecnología, al Internet. En particular en tu conferencia, que se trata del Internet sano, una preocupación de la doctora Sedeño de hace muchos años, porque como bien señalan ustedes, es una herramienta positiva, de gran impacto, pero también tiene sus riesgos, como todo en la vida. El selfie me cautivó el tema, porque es cierto que de alguna manera nos deshumanizamos un poco. Tú presentabas en tu conferencia algunas imágenes de personas que ante accidentes, antes de quizás llegar a salvar la vida de la persona o tratar de alguna manera intermediar, toma una foto primero como de una manera casi instantánea, casi instintiva, ¿cierto? Y veíamos también estas fotos peligrosas y algunas muertes que se han ocasionado por estos selfies peligrosos. Casualmente en estos días en Yahoo pudiamos ver como una joven de 19 años en Estados Unidos por tomarse una foto, o sea, era obviamente supuesta, tratando de hacer la seña de que se iba a tirar un tiro con un arma, que no era la intención real, pues el arma se dispara y esta vida se pierde. Bueno, psicológicamente, Santiago, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué le podemos decir a la población, a los niños, a los jóvenes? Hay todos esos riesgos, el sexting, los selfies estos imprudentes. ¿Qué pudieras decir tú como experto? Bueno, yo diría algo muy sencillo y que es algo que todos sabemos. La tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología tendrá el uso que nosotros le apliquemos. Estamos en una sociedad de la imagen, del exhibicionismo, mucha gente quiere tomarse esa imagen, pero sobre todo tenemos que entender que lo que nos va a hacer mejores personas y mejores profesionales no es únicamente la capacidad instrumental de utilizar los aparatos, sino sobre todo la capacidad crítica y cualitativa de aplicarlos. Muchas veces tenemos que darnos cuenta, y me remito a un suceso que pasó en la ciudad de Santo Domingo hace apenas unas semanas, cuando un joven no tomó su celular, no encendió su celular, sino que se limitó a ayudar a una persona. Y es que justamente lo que somos es eso, son seres humanos. Seres humanos solidarios y que de alguna manera, obviamente, empatizamos con el dolor o con la alegría ajena. ¿Quién llegó aquí? Santiago, te presento a Christopher, el chico tecnotrónico de aquí de Tiempo Solidario. Eso dicen, y como chico tecnotrónico, quiero hacer una pregunta. Sí. En estos días, aquí en República Dominicana, hemos visto historias lamentables que han tenido lugar en las redes sociales, lo cual es preocupante para una persona que tenga niños, por ejemplo, y que tengan acceso a la información. Entonces, mi pregunta va a concierne a lo siguiente. ¿De qué manera, como padres, podemos evitar que nuestros hijos tengan acceso a esa información que está allí, que quizás no es controlada? Tenemos un ejemplo de una empresa de lácteos en República Dominicana que al buscarlo en Twitter, vemos contenido pornográfico con el nombre de la marca. Entonces, información que uno de una manera u otra no puede controlar. ¿De qué manera un padre puede quizás evitar el acceso a sus hijos a ese tipo de información que es imposible restringir por las directrices de esas compañías de redes sociales? Bueno, la opción más directa sería aplicar filtros parentales, que son como muros o paredes que bloquean el acceso a ciertos contenidos sensibles. Pero yo creo que eso no es la solución, porque esas paredes, esos muros, rápidamente los más jóvenes encuentran la manera de sortearlos. Lo más importante es, desde muy jóvenes, desde pequeños, generar unos hábitos sanos en el consumo de Internet. ¿Qué pueden hacer los padres? Primero, entender que la batalla en el uso técnico está perdida. Los jóvenes van a ser mucho más duchos, mucho más solventes en el manejo de las herramientas. Tienen una capacidad intuitiva. Es la generación de nativos digitales, pero el padre tiene que mostrar interés, tiene que preguntarle a su hijo, tiene que investigar qué páginas está consultando. Incluso, algunos pedagogos recomiendan que en edades tempranas los padres puedan revisar las cuentas de correo electrónico y ver con quién se está escribiendo su hijo o su hija a través de Internet. Yo creo que es muy importante que, de la misma manera que se establecen unos hábitos para comer, unos hábitos de higiene, también se establezca una dieta de acceso a Internet. ¿Qué pueden hacer también? Una idea que se ha venido debatiendo en varios foros de expertos en educación, generar, escribir y construir un contrato entre padres y hijos, lo firman los padres, lo firman los hijos, donde cada uno establece sus derechos y sus obligaciones. Sobre eso nos vas a hablar, Santiago, justo detrás de la pausa. Nos vamos en breve a una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con Santiago Tejedor, el experto de la comunicación en el Internet sano. Hashtag tiempo solidario. Ya lo sabe. Interesante. El gobierno dominicano promueve más eficacia y más transparencia en los programas sociales. Tu tarjeta Solidaridad, que aún sigue vigente, se transforma. Ahora contamos con nuestra tarjeta verde Progresando con Solidaridad, que dará la acogida a subsidios como Comeres Primero, el Incentivo a la Asistencia Escolar, el Bono Escolar Estudiando Progreso, el Programa de Protección a la Vejez en Extrema Pobreza, el Bono Gas Hogar y Bono Luz. Y nuestra nueva tarjeta gris, que abarcará los incentivos a la policía preventiva, el destinado a los alistados de la Armada Dominicana, el Bono Gas para Choferes y el Incentivo a la Educación Superior. Hoy hacemos realidad un cambio para el progreso. Y aquí estamos en compañía de Santiago Tejedor, nos dejó una preguntita ahí en el aire que me va a contestar ahora, pero también nos acompaña Juan Carlos Hernández, subdirector de los CTC, es un hombre, la verdad, tecnotrónico por dentro y por fuera, pero sobre todo muy solidario. Así que queda como anillo al dedo usted, Juan Carlos, en este programa hoy. Muchas gracias. Un placer. Saludos por allá a don Claudio Doñez, que nos está viendo, y a la doctora Cedeño también. Antes de pasar a ti, Juan Carlos, quiero terminar con Santiago un puntito que quedó en el aire. Hablabas tú del contrato. Hablábamos un poquito cómo los padres deben tener esa comunicación abierta con los hijos, participar y comunicarse, entender lo que ven. Y señalabas tú cómo en Internet se podía trabajar un poco un contrato. En breve, descríbenos el contrato para los padres que nos están viendo y seguimos con más. Bueno, se trata de hacer un contrato al uso, como todos conocemos, donde padres y hijos establecen cuándo utilizar Internet, para qué utilizar Internet y cómo utilizar Internet. ¿En qué horas y todo eso? Así es. ¿En qué horarios, en qué lugares, para qué tipo de tareas, en qué momento del día? Es una manera de establecer unos compromisos, unas obligaciones y unos derechos de toda la familia, no solo de los más jóvenes, sino también de los padres. Esto entraña y permite establecer un compromiso que luego, posteriormente, sirve para que los menores entiendan que Internet no puede ser utilizado 24 horas al día, sino que responde a un uso más correcto. Y es un compromiso de ambas partes, ¿cierto, Santiago? Porque hay muchos padres también adictos al Internet, cuidado ahí, que tú hablabas mucho del ejemplo, ¿no? Lo que ven nuestros hijos que hacemos, pues eso es lo que van a hacer ellos. Juan Carlos, vamos a entrar con tu parte y bueno, sabemos que tienes aquí a Santiago de visita, que estás contentísimo, tremendo, la verdad que sí, que lo disfruté y estoy de acuerdo. Y han desarrollado ustedes en el marco de los CTC estos manuales interesantísimos para padres y también para los jóvenes sobre el uso sano del Internet, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a compartirlo con la audiencia. Juan Carlos, ayúdame y cuéntame un poquito de qué se trata. Bueno, lo primero es que ya yo hice mi parte, yo tomé el mío, tan pronto Santiago terminara con su conferencia, porque lo vi. Vamos a mostrarlo aquí, en breve, si ya Producción Unita lo enseña. solamente estaba mostrando el mío, porque el manual de padres y el de jóvenes. El de jóvenes, muy bien. Bueno, desde los centros tecnológicos comunitarios saben que uno de los objetivos es el cierre y la reducción de la brecha digital. Y hoy tomando en cuenta que la razón de crecimiento que da el Indotel en el acceso de Internet, de que cada año crece un 10% las casas que tienen Internet. Pero no solamente eso, lo podemos medir desde los centros tecnológicos comunitarios. Nosotros recibimos alrededor de 35.000 a 40.000 personas que solamente acceden a la Internet, que acceden y para realizar muchas actividades. Interesante es que muchas de esas actividades, el 80%, para ser claros, podemos controlarlas en un ambiente controlado. Ahora, Santiago determina algunas cosas que son muy importantísimas y es qué hacen las personas en Internet. Bueno, pudiéramos sacar estadísticas, redes sociales, uno hace en tarea en el caso de nosotros como experiencia de CTC, otros... perdone Juan Carlos, estos manuales son de la autoría de Santiago, ¿cierto? ¿Y ustedes lo van a utilizar en qué ambientes, vamos a decir? ¿Quiénes van a recibir los manuales y el entrenamiento? Bueno, de primera instancia nosotros a los usuarios del CTC y los usuarios principalmente la idea que Santiago trae para estos manuales es la escuela. La idea de los CTC en su formación es que esté al lado de la escuela, para la escuela. Claro, como un complemento. Es correcto. Es la parte digital, ¿cierto? La parte de Internet. Y sobre todo ahora que estamos en una escuela extendida. Una tanda extendida. Una tanda extendida y la introducción de este manual viene en hora buena. ¿Por qué? Porque sirve desde el punto de vista de la tanda extendida en esos talleres que ya están esquematizados en el Ministerio de Educación. Dando respuesta a las comunidades, entonces entra la vicepresidenta con estos manuales. Y con este autor, ¿cierto? Claro que sí. Porque hay que darle su cobita. Claro que sí. Santiago, el contenido en un nutshell, como dicen los americanos, muy encapsuladito, el contenido central de este manual, ¿cómo lo podrías describir? Son dos manuales, uno para padres, uno para jóvenes. El manual para padres tiene un mensaje muy claro que es internet es algo sencillo, es algo positivo, es algo que va a mejorar tu vida y la comunicación con tus hijos. Nosotros te facilitamos los principales conceptos y las mejores recomendaciones. Con una escritura que es muy visual, con una escritura muy pragmática, que puedan rápidamente aplicarlo en el tú a tú con sus hijos. Y algunos quizás foundings, vamos a decir, unos encuentros que has hecho en tu investigación, tópicos importantes, también los compartes aquí en este libro, en este catálogo. Hemos incluido cifras, hemos incluido porcentajes, pero siempre buscando que sean apetecibles e interesantes para el lector. No es un manual sesudo, académico, gris, sino que es todo lo contrario, de lectura amena, fácil, ágil, e insisto sobre todo, dirigido a que sea útil. Esa era la principal finalidad y el principal encargo que nos hizo la doctora. Crear un internet sano. Exactamente. Un acceso a internet sano. Escribir unas páginas para contribuir a ese internet sano. Y teníamos que escribir para los padres y también para los hijos. Para los hijos hemos reunido un conjunto de consejos, de recomendaciones y sobre todo formas de que ellos entiendan y vean que internet, si lo aprovechan, puede ser una herramienta muy, muy positiva para su formación. Así mismo, Juan Carlos, ¿qué más? Y ante todo eso es importante, Lili, reconocer que esto está de manera gratuita en todos los CTC para todas las comunidades. Eso es importante. Eso es muy importante. Así que ya lo saben, un material valiosísimo al alcance de todos los dominicanos. Vaya al CTC más temprano, más cercano y más temprano, lo más temprano que pueda también. Y procure su catálogo de internet sano. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Santiago Tejedor. Y pasamos de inmediato con Christopher, nuestro tecnotrónico. Gracias, Lili. Yo estoy encantadísimo porque este tipo de temas me tocan y me gustan bastante. Me gustan bastante. Yo espero que usted también y que comente a través de las redes sociales siempre con el hashtag Tiemposolidario. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Ahora, a continuación, vamos a ver las actividades de la semana. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, participó en la inauguración del taller Inclusión Social y Juventud en Contexto de Violencia en Centroamérica y la República Dominicana. Organizado por el Sistema de Integración Centroamericana SICA mediante la Secretaría de Integración Social Centroamericana SISCA, también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y la Organización Iberoamericana de la Juventud o IJ. Durante el acto inaugural, la doctora Margarita Cedeño señaló que el programa Progresando con Solidaridad ProSoli realiza esfuerzos tendentes a lograr la inclusión y cohesión social de los jóvenes procedentes de los hogares más empobrecidos del país como forma de encarar los desafíos que enfrenta este segmento importante de la población. En ese sentido, la vicemandataria llamó a las naciones de Latinoamérica a trabajar en conjunto para propiciar las condiciones que permitan construir el bienestar de los jóvenes y el de su entorno para así ser los protagonistas de una cultura de paz en toda la región. Dijo que la iniciativa social que dirige ha impactado a una población de más de 370.000 adolescentes y jóvenes en todo el país gracias a una plataforma de 16.000 voluntarios en todo el territorio nacional a través de cursos técnicos en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC y en los Centros de Capacitación y Producción Progresando CCPP con el fin de mejorar su formación y aumentar así sus posibilidades de inserción laboral. La vicemandataria puso en circulación este miércoles en el Palacio Nacional dos manuales sobre el sano uso de la Internet destinados a orientar niños y adolescentes sobre el correcto empleo de esta herramienta tecnológica. Los instructivos fueron presentados posterior a la conferencia magistral Padres e Hijos frente a Internet Navegando Seguro dictada por su autor el doctor Santiago Tejedor quien resaltó los aportes que realiza la doctora Sedeño para lograr el cierre de la brecha digital en República Dominicana. El manual de Internet sano Guía para Padres y el de Guía para Viajeros Viajeras Digitales son instrumentos dirigidos especialmente a padres madres y tutores quienes a diario afrontan la compleja imprescindible tarea de educar a sus hijos en un manejo útil responsable y ético de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. La iniciativa forma parte de los constantes esfuerzos que realiza la doctora Sedeño para lograr mejoras sustanciales en todas las familias dominicanas. Uno de esos es la presentación de charlas, talleres, conferencias y seminarios que involucren las TIC a las familias y los valores. La vicemandataria recibió en el Palacio Nacional la visita de la Delegación Dominicana del Deporte Insignia de la Igualdad de Género conocido como Corf Ball, quienes ganaron el Torneo Juvenil Panamericano de esa disciplina celebrado en Cali, Colombia. En el encuentro, la vicemandataria felicitó a los integrantes del equipo por su esfuerzo y los grandes logros alcanzados. Asimismo, conversó con ellos sobre los torneos que se celebran el próximo año en el Mundial Juvenil de Corf Ball que se celebrará en República Checa. Con mucha emoción recibimos en esta Casa de Gobierno al primer equipo dominicano de Corf Ball y campeones panamericanos, expresó la vicepresidenta durante el encuentro. A menos de un año de ser formado, el equipo dominicano se lanzó con la corona del Torneo Juvenil Panamericano celebrado en Cali, Colombia. La provincia de San Cristóbal contará a partir de este momento con 2.799 nuevos egresados de carreras técnicas en diferentes especialidades, formados por el programa Progresando con Solidaridad ProSoli, con el objetivo de que puedan insertarse al mercado laboral o emprender un pequeño negocio y así enfrentar y reducir la pobreza en su comunidad. La investidura forma parte de las 4.568 personas que están recibiendo sus certificados de manos de la vicepresidenta Cedeño en varias provincias del país, quienes dieron un paso para alcanzar sus sueños de pertenecer al mercado productivo nacional. La vicepresidenta Margarita Cedeño entregó los certificados junto a la directora general de ProSoli, Altagracia Suriel y en presencia de los humoristas Miguel Céspedes y Raymond Pozo, este último hijo de la ciudad en un acto realizado en la gobernación de la provincia. Estos cursos son avalados por el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. Los egresados del Centro de Capacitación y Producción Progresando CCPP Favidrio de San Cristóbal fueron capacitados en auxiliar de contabilidad, ayudante de panadería y repostería, manejador, programa de oficina y repostero doméstico. También auxiliar de belleza, macramé, auxiliar de farmacia, uñas acrílicas, lencerías para hogar, costura doméstica, básico de ventas, artesanía en madera, secretariado ejecutiva, entre otras. La vicepresidenta de la República recibió en su despacho la visita de la secretaria general de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, señora Ana Hazel Estrich. Durante la reunión, la vicepresidenta y Ana Hazel dieron seguimiento a los proyectos que desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales se impulsan con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, CISCA. La vicepresidenta de la República, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, miembro del Grupo BID, iniciaron el proyecto de inclusión financiera para 12.600 beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad ProSoli, quienes serán capacitados en hábitos de ahorro, elaboración de presupuesto personal, familiar y de negocio, así como uso correcto del crédito. El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, junto al presidente de la Asociación La Nacional, doctor Freddy Reyes, y la representante en el país del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Flora Montealegri. Para la implementación de la iniciativa, la vicepresidenta Cedeño dispuso los 36 Centros de Capacitación y Producción Progresando CCPP, diseminados por todo el país, para impartir los talleres de formación, así como la entrega de los materiales educativos a ser utilizados. La doctora Margarita Cedeño asegura que desde el Gabinete de Políticas Sociales se promueve un sector financiero con sentido social, dispuesto a ayudar a los más pobres a construir sus sueños, al proporcionarle microcréditos, educación financiera y ahora con el ahorro. La vicepresidencia de la República presentó la tercera versión del Premio Voluntariado Solidario, premio creado por la doctora Margarita Cedeño en el marco de la Alianza contra la Pobreza para reconocer acciones desinteresadas de las personas que contribuyen al desarrollo de la República Dominicana. La licenciada Julieta Tejada, directora de Comunicaciones del Despacho de la Vicepresidencia, explicó que para participar en el Premio Voluntariado Solidario, los candidatos y candidatas deben completar un formulario que deberá ser avalado por una institución pública o privada y enviarlo a las oficinas del programa Progresando con Solidaridad. Las bases del concurso están disponibles en www.vicepresidencia.gov.do y los interesados tienen hasta el 3 de noviembre del 2015 para depositar. Julieta Tejada explicó que el jurado estará integrado por representantes de instituciones relacionadas con la Alianza contra la Pobreza y entidades gubernamentales vinculadas a la acción realizada por la persona postulada. Señores, pero cuánta capacidad para trabajar tiene nuestra vicemandataria, pero Padre Santo. Pero ahora vamos a pasar con nuestra compañera Julieta Tejada y ella va a dar los pasos de progreso. Saludos, amigos y amigas. Durante la semana que concluye, el país fue sede del taller regional sobre inclusión social y juventud en contexto de violencia en Centroamérica y la República Dominicana. En este taller, auspiciado por la CEPAL, CISCA y la Organización Iberoamericana de la Juventud, la vicepresidenta Margarita Sedeño hizo un llamado importante a los líderes de los países miembros a trabajar en conjunto para propiciar las condiciones que permitan construir el bienestar de los jóvenes. En su alocución, la vicemandataria se con... se con... se con... se con... se con... ... ... se con... ... ... se... Gracias. 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 Gracias.